Los cursos son desfiles bien chéveres, donde la gente celebra en carros decorados y donde bailan un montón. Y así el pueblo celebra con mucha alegría. Nuestros corresponsales de Barranca nos cuentan cómo fue que se celebró el corso organizado por el Colegio Sagrado Corazón de Michel. Veamos la nota. Hola amigos de LAPA, somos el corresponsal de la provincia de Barranca y nos encontramos aquí observando el corso alegórico que organiza el Colegio Sagrado Corazón. ¡Luchas, síganos! ¡Luchas, síganos! Estoy muy orgullosa de estar participando en el corso que se está realizando del Colegio Sagrado Corazón de Michel. Es muy emocionante ver cómo todos nos unimos. Me parece muy interesante y muy bonito sobre todo porque ese tipo de cosas han sentido que no se veía. Y la verdad que nos ha impresionado porque está muy bien hecho, muy bien organizado. La gente está bastante entusiasmada, es un recorrido bastante largo, bastante agitado, pero con la diversión y la emoción que todos buscamos, ¿no? Es el significado de pasar acá y de divertirse y disfrutar. ¿Y cuál crees que sea el objetivo de realizar este evento para la provincia de Barranca? Ver cómo el Colegio Michel es demasiado, es muy unido. Ojalá se siga dando, que los jóvenes sigan participando, que sigan saliendo un grupo de tocada, un grupo de coreografía, de danza y todo lo que se pueda. Y si quieres ver las notas que nos envían nuestros corresponsales de diferentes partes del país, entra a nuestra página web que aparece en nuestras pantallas. O también búscanos en el Facebook y deja tus comentarios que serán bien recibidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!